qué tal amigos cómo están nuevamente aquí su amigo adrián de coponia home y pues esta última entrega de las pruebas de su vida con con las bombas uni sph 2000 pues ya prácticamente la misma es con la que me voy a quedar y pues pasó lo siguiente miren este conseguí esta manguera esta manguera es mucho más gruesa esta manguera es de tres cuartos si ven estas de 5 octavos que estaba usando anteriormente y vean entran en el interior de esta otra entonces estas de tres cuartos de pulgada y este bueno yo hice las pruebas pertinentes por esto se les voy a grabar y pues me agradó como este cómo funciona con esta manguera de tres cuartos en un principio cuando la traje dije no pues no va a funcionar se me hacía muy muy gruesa dije el peso del agua no le va a dar la chance a la potencia que tenga la bomba para subir este pues tanta cantidad de agua no y obviamente mejor disminuye la presión pero acá había la posibilidad de que aumentara el flujo está considerando las las situaciones que que ya habíamos analizado con esta manguera y con la de media entonces éste nos deja entrego la otra manguera por ejemplo esta la manguera de media que es prácticamente está entra en esta cavidad no entonces con esta si recuerdan en vídeos en el vídeo anterior con el primer vídeo más bien este de plano tardaba en subir los 22 litros que fue nuestra prueba los casi dos minutos y medio entonces dije bueno está definitivamente no luego en el siguiente vídeo pusimos éstas éste estas dos mangueras las unimos con una ye y éste ahí nos entregaba casi mil litros por hora solita vamos a hacer este el comparativo cómo funcionan estas bombas con mangueras de tres cuartos con una o con dos bombas ok entonces vamos a hacer los tiempos bueno pues aquí ya saben que de esta distancia aquí hay cinco centímetros y medio lo cual nos da 22 litros en este en esta parte ya lo habíamos medido en los vídeos anteriores y vamos a hacer ahorita la prueba entonces ya la cuenta de tres ya me va a ayudar mi hija vamos a analizar cuánto tiempo tarda en subir una sola bomba después lo vamos a hacer con dos bombas ok entonces una dos tres y estarán ya por ahí se ve el flujo y vamos a ver el tiempo que tarda en llegar a la marca la verdad es que es mucho más rápido está un poco más rápido no está tardando tanto en subir y este y claro me agrada cómo cómo está funcionando esta sola bomba entonces este si en algún momento me pasó por la cabeza adquirir otra bomba yo creo que aquí analizamos que no no va a ser necesario está por llegar a la marca ahí está bueno y ahora en la prueba vamos a poner a conectar las dos bombas unir bien ahí está una manguera ahí está la otra este las dos bombas al mismo tiempo y vean este la capacidad que hay de de subida entonces a la de tres vamos a iniciar una dos tres ahí está el flujo en los dos lados ahí está el cronómetro y vamos a ver cuánto tiempo tarda en subir esto la verdad es que está avanzando súper rápido y aquí no va a llegar ni a que serán unos 40 segundos ven ya casi llega bueno aquí tenemos las dos operaciones la primera recuerden que fue con una sola bomba 1.19 segundos que son 79 segundos entonces así nuestra regla de 3 3.600 por 22 entre 79 pues obtuvimos 1.002 litros hora es lo que nos da está dando como flujo nuestra bomba sony con este manguera de 3 cuartos y aquí en la siguiente prueba cuando conectamos las dos bombas tardó nada más que 39 segundos haciendo nuestra operación este por este entre este nos arroja 2030 litros hora ok entonces con esto ya tenemos dos litros hora dos bombas pero pasó lo siguiente ahora esto que les quiero mostrar miren miren la capacidad de agua que está bajando aquí de los dos tubos pues es casi casi total pero vean están trabajando las dos bombas y el por qué no voy a dejar ahorita dos bombas solo voy a dejar una trabajando porque el desagüe no me está dando la capacidad este para desalojar toda el agua que está subiendo entonces la pecera este con las dos bombas o con dos mil litros horas reales ya medidas aquí arriba pues sobrepasan vean ya está donde va la pecera y sigue desaguando y si la sigo pues esto se desbordaría es este es demasiado agua la que subimos con esas dos pequeñas bombas no estamos hablando de la medición real vean ya llegó hasta arriba ya aquí la bomba esta ya está empezando a tragar aire y aquí la vamos a apagar mejor y con una bomba este pues tiene mantiene un buen nivel inclusive este tiene un buen desagüe o sea hay bastante bastante buen nivel de agua este lo que podría hacer yo creo que en un futuro mejor modificar no sé esto 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 no no está trabajando así no sé tengo que revisar todo esto pero bueno de entrada ya quedé contento digo mil y dos horas pues ya está bastante bastante bien la pecera se está filtrando cuatro veces en una hora entonces este pues probablemente me voy a quedar así con ese con ese flujo que está ahí que se ve una vez se alcanza a apreciar genera algo de movimiento espero que vean una superficie aquí adentro hay otra cabeza de poderes un dos mil con cartuchos entonces el movimiento que hay aquí dentro pues está bastante bastante bien y pues sin más ni más este me despido de ustedes con este último video bueno lo último yo creo que después va a haber una mejora ahí a los overflow y este y bueno les mostraré si si se quedan dos bombas una bomba no sé pero por lo mientras con esto ya me quedo satisfecho con la pura manguera con un calibre más dureza aumentamos prácticamente 300 litros horas en comparación como estaba anteriormente y pues nada los dejo chavos hasta la vista gracias